Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg GgRush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias GgRush por patrocinar este vídeo. Me voy a picar, amigo mío. Voy a producir cosas que tú no haces. Lo único que haces es matarme. Tommy aquí, bro. ¿Puede venir? Voy. Hay unos guondas ahí enfrente. Uno ha deleteado. Otro ha rematado. Otro lleva varias. Se va para atrás de la casa. Lo matan. La han matado. La base esta de aquí abajo. Con ametralladora casera. Creo que se está metiendo dentro de la casa. Creo que se ha metido dentro de la casa. Así que... Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Está en la puerta, montándome. Va a salir. Llevo a dos o tres. ¿La estás dando tú? Thompson aquí tengo. A ver si lo puedo lootear. Creo que lo han matado, ¿eh? Vale. Muerto. Lootealo. Madre mía, ¿cómo va este, bro? Vámonos, Guille. Que van a volver. Dios. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? 400 de scrap, hermano. Ni voy a coger la pistola. Me voy, hermano. Dale. Te ha dejado 40 HQ, loco. Ni lo he visto, hermano. He visto 400 scrap y me voy corriendo, hermano. Vale, tengo una pipa. Vámonos, vámonos. Vaya palo. Yo llevo 69 de scrap más, ¿eh? Mira el tío, eso por detrás. Sí, sí. No biches tanto, anda. Biche a dos. Vámonos a farmear azufre. Yo la verdad que esta puerta aquí no se... Me acabo de dar cuenta, bro. Yo también, bro. Mocha arriba. ¡Eh, eh, bro! ¡Ah, ah! ¡Clarada! ¡Soldado! Mocha. ¿Cómo va a tener doble mocha? ¿Muerto? Mocha. Muerto. Bro, ¿pero qué hacen? ¿Pero qué hacen, bro? En el cargo. Ah, digo eso. ¿Yo está dado? Bro, ya es que sí me ha dado. ¡Pesao! ¿Son ellos? Bro, ¿cómo cojones han venido hasta aquí, Guille? No lo sé, hermano. ¿Faltar SMG de este? Se habrá caído por ahí. ¡Ah! ¿A qué voy para el cargo? Yo os mato. Soy Tori 1005. Aquí lo tengo. Bro, pues ahora sí que hay que mover luz de aquí, ¿eh? No, 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 para la base, ¿no? Yo me voy a coger los dos, bro. Bro, 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 no. Que no os parezco. Ya vienen por la orilla. ¿Sí? ¿Equipado? No sé cómo va. Ya tirado yo para allá, bro. Vale. En la puerta uno, no sé llegar tú. Estoy saliendo. Cuidado por las montañas estas, bro. Elliot. Con una escopeta casera. Ya cada vez van bajando el listón. Vete, Elliot, que me ha llevado esta mena. Para reidearte después. Amigo mío, ¿no estás aquí atrás? Vente, te corre, corre. Me quedo... Yo estoy aquí lejos. No estás, ¿no? Mira atrás. No sé. Me cago en tu puta madre, Guille. Me cago en tu puta madre. Y es como a flotar metal, niño. Dios. Dios. Hijo de puta. Y es como a flotar metal. Hijo de puta, bro. Entonces, embasca togué, ¿no? Al no, que te haga. Vete haciendo escaleras de mano. Quiero que te traigas escaleras. Buah. Ya tengo. Eh, rompe nuestro armario, bro. Hay explosiva y semi en nuestro. Rómpelo. Te he puesto escaleras. Pero vacíalo. Toma, otra. Vacíalo, ¿vale? No, 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 no. Hay que hacer el aparcamiento, bro. No vaya, no vaya a trolear, bro. ¿Trolear de qué? De hacer aparcamiento por tu coche. Mi coche. ¿Dónde meto mi coche, bro? No, que eso no vale para nada. Bro, ¿dónde meto mi coche? Eso no vale, bro. Tú sí que no vale. Funcionando. No, 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 no. Avanzando Madre mía, amigo mío Chavales, estos son profesionales Y lo demás, tonterías Estoy pidiendo madera Voy a terminar en la casa lo que falta Y vamos a ir a ruina En el coche Reciclamos y nos venimos en el mini ¿Y el armario dónde está? Ahí, conforme escupe, mano izquierda Hay alguien fuera, ¿eh? ¿Qué te he dicho? Vacíate, rápido Juanito, Juanito Give me my Ellie Juanito, Juanito, give me my Ellie, dice Son un montón, bro Te llevan el mini He abierto la puerta, bro Y eran pechadas, loco Muchos hits, bro Son muchísimos, Guille Guau, hay que romper los sacos Son muchísimos Bro, con una escalera de mano Le puedo robar los hornos, ¿eh? Justo en el techo, estoy muerto Con una escalera de mano Se le pueden robar los hornos Ahí, escalar aquí, ¿eh? ¿Se lo intento robar? Yo me quedo aquí preparado Por si algo me grifía Sí, voy a intentar algo Y si no, no sé si venís con el coche Tío, que está lejos de cojones, bro Es que Pone escalera así Oye, que te cagas, tío Hay alguien en la base, bro ¿Sí? Sí Por ahí, por las vías de abajo Veo ahí unos cuantos Un grupo, ¿sabes? ¿Cómo me ha dejado construir ahora esto? Ah, la madera, madre mía Qué empanamiento, bro Pero no pasa a nosotros Estas cosas, ¿eh? Está aquí el mini, bro Sí Bro, es un poco meme, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Es un poco meme La vuelta que ha dado ahí a la caseta Y viene pa' acá Es un poco meme, ¿no? Es un poco meme, ¿sabes? Guille, lo intentamos matar Y me voy corriendo con el mini Inténtalo, bro ¿Pero con qué lo mato yo? No, no Entramos los dos ¿No tiene arma? Con pistola de clavo, bro Si los matamos Nos vamos corriendo con el mini Lo que pasa es que van a quitar la escalera, tío Esto es escalera Boom Pa' adentro Intentamos deletear el de los gaps Y arrancar el mini Mientras tú me cubres Aunque tú mueras Me llevo el mini lejos, ¿sabes? Hmm Y cogemos las cosas Nos vamos hacia el mini Y nos vamos Eso, cargarme yo mismo Y tú Ni parar el mini Mira, lo hay uno en el horno Los dos No sé qué hacen Estoy preparado ya cuando lo diga Dale, ponla ¿Te están focuseando? No No, bro No te están focuseando Me voy para allá Me voy para allá ¿La has puesto? Sí Estoy aquí al lado del mini ¡Mierda! Se escuchan puertas, ¿eh? Me comí un filete sin querer ¿Eres tú, el de la ninterna Apuntando para arriba? No, no, no Uno de abajo Vale, vale Aguanta ¿Lo deleteo? Aguanta, aguanta Aguanta Delétalo Qué malo soy, hermano Muerto Rematao Me matan detrás Bro, detrás ¿Lo tiene ahí? Se me ha partido Se me ha partido el arma, bro Buah, qué fe, bro Voy para allá Pero no sé si aguantará, ¿eh? Bro, me ha salido disparando Justo donde estaba, tío ¿Por qué te ha visto de antes? ¿No te has movido de sitio? Claro que me he movido de sitio Sin hacer ruido Agachado dos ratos Puedo hacer más escaleras, ¿eh? Y dos Tommy vamos a hacer ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amigo? Easy for you Bro, son muy malos Creo que son tres O a lo mejor son dos No, 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 no Que sotto Están arreglando cosas ¿Hay alguna en el campano? Yo creo que sí, bro Si es que escucho la nieve Hay dos justo aquí, bro Perdón Yo creo que están poniendo las torretas, ¿no? Me ha tirado, hermano Qué malo soy La puerta Son dos Una arriba y otra abajo Qué malo, tío Lo que he fallado Ah, que había otro aquí Bro, son pechados Es matar de laca Una bala es de laca Bro, son pechados Porque me da un proyecto Invalid a mí, tío No entiendo No sé, bro Pero vámonos ya Me he hecho todo encima La mierda Si lo pierdo, lo pierdo Vámonos ya Me matará de laca De una bala Y pensaba que no había nadie más Digo yo Aluteo y me voy No se puede, tío Vámonos, Guille Trinca que a todo lo que pueda Y vámonos por pata Bro ¿Sabes que esa casa Son siete ocho pepos? Ya Pero es que No, no, no me vas a tardar No me vas a dar tiempo De quemar y todo el rollo Si no, vení Échate lo que pueda encima Y nos vamos No sé si decirte Que hagas dos pedos ¿Tiene HQ? Lo ha llevado a tú Tiene supuestamente Sí, tomaste dos pedos Y vamos por lo menos Con pedos Dios, ¿esto qué es? Madre mía Willy Madre mía Que ahí están quemando también ¿Jura? Buah, estamos muertos, bro Y uno por la nieve Bro, no llevar un martillo Casualidad me crafteo uno Sí, llevo uno Pues Si tenemos la suerte De encontrar un grobo Hay uno en la orilla De ese Yendo para la casa esta Tengo grobo, bro Grobo, grobo Bro Corre Corre Yeah El globo corre Yeah Bro, el globo Estoy tirando Estoy tirando Lo grado, bro Yo Uh, uh Mira, aquí tenemos Mini, mini Mini Ahora venimos, bro Este sí Ahora venimos, bro ¿Te imaginas que ahora no están Campiando los desgraciados Eso? No creo Uf, no me extrañaría nada Súbete a mi moto Mira su casa Se le ha caído el horno ¿Le han petado la puerta madera? Oh, que no lo han quitado el raideo, bro No, creo que lo hay que han reideado, ¿no? No han quitado el raideo, bro Cógete el low, ¿puedes? Defecto Bueno, déjalo para ahí si quieres Y ahora roba eso Lo cogí Por si las moscas Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paso a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos